La verdad que con mucha emoción por ahí porque ayer se dieron situaciones que a la mañana tuve que asumir como presidente del consejo y a la tarde renunciar como diputado. Así que, bueno, eran emociones encontradas. Creo yo que hay mucha expectativa, tanto en el gobierno provincial como municipal, por la llegada de Juntos por el Cambio a los distintos gobiernos. La verdad que uno se pone a pensar un poco y todos creíamos que íbamos a asumir en una situación menos compleja, pero bueno, es la que nos tocó. Tenemos que ponernos al frente tanto del Ejecutivo Municipal como provincial y tenemos que entender que a partir del 10 de diciembre los problemas son nuestros, las soluciones deben venir desde nuestro gobierno y tenemos que trabajar y estar permanentemente cercano a los problemas de la gente porque me parece que es la única posibilidad que tenemos de que la gente entienda cuál es la situación y que vea que nosotros hacemos hasta lo imposible para poder llevar una solución porque se vienen, la verdad, que tiempos muy difíciles. ¿Cuál va a ser su rol como en la presidencia del Consejo de Resistencia? Bueno, la verdad que ya tuve la posibilidad de ser concejal, pero bueno, ahora tenemos un rol distinto porque somos lo que tenemos que llevar adelante el cuerpo, presidirlo con una pluralidad política interesante donde estamos compuestos por el Frente Chaqueño, por el Frente Ser y juntos por el cambio, que antes eso no lo teníamos porque antes eran las dos conformaciones políticas más grandes de la Unión Cívica Radical con una alianza y el peronismo con otra alianza. Bueno, hoy se diversificó esas expresiones políticas y tenemos tres bloques nosotros en nuestro Consejo como hay en la Cámara de Diputados. Eso hace que por ahí el entendimiento pueda ser un poco más complejo, pero me parece que hoy, como está la ciudad de Resistencia, me parece que tenemos que priorizar la herramienta para el Ejecutivo para que pueda solucionar rápidamente los problemas gravísimos que está teniendo la ciudad de Resistencia que tienen que ver con el bacheo, con la basura, que no sabemos qué va a pasar con la situación de recolección de residuos, que es gravísima, y creo que ninguno de los concejales escapa a esta situación. Por lo pronto, el martes que viene nosotros vamos a tener dos temas que son realmente importantes para el vecino de la ciudad de Resistencia, que uno es la ordenanza de tributaria y el presupuesto 2024 para que funcione el Ejecutivo y que funcione el Legislativo. Así que la verdad que arrancamos con muchas expectativas, arrancamos con muchos proyectos ya que tenemos que tratar, que vienen de la gestión anterior y que se han también puesto por parte de estos nuevos concejales, y creo que necesitamos una respuesta rápida para el ciudadano de Resistencia. Ya estuvo reunido por el proceso de lo que va a ser la transición, de llegar el martes y ver lo que continúa, lo que hay que modificar. Así es, estuvimos reunidos, ya hemos tenido varias reuniones con el presidente saliente. La verdad que fue en un marco de cordialidad y de amabilidad donde nos brindaron la información necesaria para poder nosotros tener al día la información del Poder Legislativo, cuáles son los proyectos que quedaron en el tintero, cuál nosotros creemos que hay que seguir trabajando. Nosotros tenemos un grave problema en la ciudad de Resistencia, que es el desorden, el desorden donde cada esquina es un puesto de comercio, ya sea gastronómico o venta de ropa. Tenemos que ordenar los espacios públicos, hoy todos los espacios públicos de Resistencia son una gran feria a cielo abierto. Tenemos que ordenar toda la situación impositiva para el comerciante, que no sea tan pesado poner un emprendimiento o tener un emprendimiento en resistencia. La verdad que nos toca una tarea por ahí complicada, pero me parece que está bueno que podamos avanzar en esas situaciones, porque hoy es lo que necesita resistencia. Nosotros salimos de una pandemia y entramos a una crisis económica sin precedentes, creo que no le damos paz a los emprendedores, no se le da paz al ciudadano de resistencia. Ahora tenemos una crisis sanitaria a través de la falta de recolección de residuos y creo que tenemos que abocarnos a trabajar urgentemente en esos problemas que la gente no va a esperar, o sea, la gente no espera que las excusas, nos espera que los cambios de gobierno, el cambio de gobierno, como me dijo una vecina, fuimos un problema que tenían en Villa Libertad y nosotros entendíamos que la responsabilidad, toda la responsabilidad era la gestión anterior, pero la vecina nos dijo, mirá, nosotros lo votamos a ustedes para que a partir del 10 de diciembre nos resuelvan los problemas, nos queremos más excusas. Entonces, es una situación a la que tenemos que atender y tenemos que estar cerca de la gente. Bueno, nos decías esto de los emprendimientos, sí, se puede observar a raíz seguramente de la crisis económica, que por esa razón la gente sale a la calle y vende lo que puede. ¿Cómo se reordena eso? Porque la gente por ahí quiere ir a algún espacio verde y se encuentra con esto que no puede disfrutar o no puede... Yo creo que vamos a tener que juntarnos entre municipio ejecutivo y legislativo y ver cómo ordenamos, porque no puede ser que... Primero era la venta de garage como la conocíamos, era el fin de semana con las cosas que a bote quedaban y que estaban en buen estado, pero ahora por esta crisis económica uno ve en el centro, ve en los barrios, ve en todo lado, que de lunes a viernes están vendiendo distintos rubros, o sea, de ropa, mercadería, el tiro federal, es un gran comercio a cielo abierto que hay que darle un orden. ¿Pero por qué hay que darle un orden? Porque el que vende mercadería sin pagar ningún tipo de impuesto está enfrente de un comercio que está pagando los impuestos, que se rompe el alma para llegar a fin de mes, para cumplir con los empleados, para cumplir con los distintos organismos impositivos, y ve que el de enfrente no paga absolutamente nada y se genera una situación de injusticia. Y nosotros vamos a tener que atender esa situación de injusticia, porque me parece que no es lógico ni justo que caiga todo el peso de la ley sobre algunos y otros, a pesar de esta situación económica, gozan de ciertas situaciones de beneficio y de una competencia desleal. ¿Cuál va a ser uno de los principales proyectos que van a presentar a partir de la semana que viene? Nosotros vamos a tener que trabajar mucho, más allá de que está el Código de Tránsito ya aprobado, me parece que vamos a tener que trabajar en ver cómo reordenamos el tránsito de resistencia, es un caos, la verdad que es un caos. No se respetan las normas de tránsito. No se respetan las normas de tránsito. Estábamos pensando el otro día con algunos concejales ver a través del Ministerio de Educación si de esa se puede hacer una materia de contenido para que nosotros en la formación que tienen tanto en la primaria como en la secundaria podamos ver si le podemos introducir esa formación vial que necesitamos porque somos unos irrespetuosos del tránsito y eso es lo que genera el caos. Y la verdad que hay mucho trabajo en la Ciudad de Resistencia, no solo en materia legislativa, sino 100% también ejecutiva, y creo que tenemos que abocarnos a ese trabajo que nos va a demandar porque aparte, te repito, nadie, yo creo que absolutamente nadie pensó que íbamos a llegar a un fin de ciclo de una gestión como está dejando resistencia. Yo creo que no se imaginaba absolutamente nadie. ¿Pudieron hablar con la empresa que está realizando el paro de servicios o lo que es la recolección? ¿Estuvieron en contacto? Sé que hubo contacto por parte de funcionarios que van a asumir el próximo lunes. Seguramente tiene que ver de cómo se ordena esto, si siguen con la misma empresa, renegociar la deuda que existe, y creo yo que, como ya tienen la experiencia y tienen la estructura para brindar el servicio, me parece que lo más lógico sería acordar por un tiempo prudencial con esta empresa para que el lunes comience otra vez la recolección de residuos y después ver una empresa que brinde un servicio, ya sea esta u otra empresa, que nos brinde un servicio adecuado para la Ciudad de Resistencia, porque la Ciudad de Resistencia día a día va creciendo, te levantás con un barrio nuevo, con un asentamiento nuevo, ahora tuvimos conocimientos de que se entregaron casi 7 u 8 grupos de vivienda en lo que es el ex campo de tiro federal y automáticamente esos vecinos van a pedir el arreglo de las calles, van a pedir el sanjeo, van a pedir los servicios de la municipalidad, la iluminación, y la verdad que hoy como está el municipio es imposible brindarles esos servicios y esa respuesta. Tengo entendido encima que el Instituto de Vivienda no informa al municipio, como había un problema político entre el gobernador y el intendente, muchísimas cosas no se pudieron hacer ni trabajar ordenadamente y hoy están padeciendo esas peleas los vecinos de los distintos barrios de Resistencia. Como por ejemplo, no informar que se inauguraba o se entregaban 40 viviendas o 60 viviendas en determinada zona de Resistencia. Nosotros nos enteramos porque después los vecinos nos venían a reclamar acá que entregaron en Avenida Hernandaria al 4.000 entregaron vivienda con personas que tienen capacidades diferentes pero no puede entrar una ambulancia, no puede entrar el colectivo, no puede entrar un auto porque las calles están totalmente intransitables. Entonces me parece una barbaridad y una irresponsabilidad enorme que el gobierno entregue viviendas sin tener asegurado por lo menos la transatibilidad de la calle donde puedan entrar y salir una ambulancia que es lo que nos reclamaban porque tienen chicos con distintas patologías realmente agudas y bueno, me parece que eso es una irresponsabilidad enorme. Pero lo hicieron, lo hicieron, no notificaron al municipio, el municipio no tiene idea de algunos pavimentos que se venían haciendo en distintos puntos de la ciudad y me parece una imprudencia total y tenemos que ordenar hoy, por ejemplo, tenemos más de 10 obras paradas en resistencia que no sabemos cómo van a continuar. ¿Qué va a pasar con esto? Porque teniendo en cuenta, bueno, también ustedes con miradas a nivel nacional de lo que va a pasar y también la decisión que va a tomar el presidente electo que también asume el día domingo. Así es, yo creo que el presidente electo ya fue muy claro, dijo no va a haber obras públicas, eso asusta a los vecinos, sobre todo, te pongo un ejemplo, la avenida Coronel Falcón que tienen un pozo enorme, arruinaron esa avenida que antes de esta obra estaba transitable, tenía un buen ripio, todos los barrios que están lindando a esa avenida podían entrar y salir y hoy tienen que tomar desvíos porque no terminaron la obra, porque demandaba un desagüe importante hasta llegar a Colectora y hoy los vecinos no saben qué va a pasar, nosotros no sabemos cómo va a terminar eso o cómo va a quedar porque es una obra de una magnitud tal que necesita un financiamiento importante y la obra quedó a mitad de su culminación y la verdad que los vecinos están preocupados como el pavimento de la avenida Eisson, como el pavimento del barrio Gran Buru, la gente está con una incertidumbre realmente importante y nosotros también creo que a partir del 10 de diciembre vamos a tener que buscar una solución en conjunto en tanto municipio como provincia para ver cómo seguimos con esas obras que encima hay que arreglarlas porque si no la gente de los vecinos no van a poder entrar ni salir a sus barrios. Bueno, te vas a encontrar con otra resistencia la vez que fuiste concejal a lo que es ahora por la cantidad también de viviendas como decías de barrios que se han sumado a esto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo fui concejal en el periodo 2011-2015 era otra ciudad hoy tenemos una resistencia totalmente distinta nosotros la vemos mucho más deteriorada tal vez antes porque el control en materia de servicio era mucho más mucho más fuerte yo creo que durante estos cuatro años de gestión municipal de Gustavo Martínez se descuidó lo que tenía que ver con servicio lo que tenía que ver con asegurar siempre el mantenimiento de los recorridos de colectivo hoy el 60% de los recorridos de colectivo no lo pueden hacer porque las calles están intransitables el vecino tiene que adivinar por dónde puede pasar o dónde va a pasar el colectivo para poder venir al centro para hacer un trámite para venir a trabajar el tema de iluminación es gravísimo nosotros tenemos una ciudad que está oscura prácticamente y que nosotros entendíamos que a partir de en ese tema van a tener que también tener conexión con la policía porque hay muchos robos de cables está habiendo totalmente totalmente creo que que hay que trabajar coordinadamente en materia de seguridad en materia de iluminación en materia de obra hay que trabajar coordinadamente porque el municipio de Resistencia no va a poder hacer frente a todas las situaciones gravísimas por las que estamos atravesando hoy muchas gracias